hola qué tal gente bienvenidos a otro vídeo ya salió porque Nayib Bukele mandó a cerrar el puerto de la libertad mandó a poner un cordón de salud porque dicen que Nayib Bukele anda en Miami y Bukele va a entrar ahí por el puerto de la libertad y por eso Nayib Bukele mandó a cerrar ese puerto porque ahorita ya cerraron el aeropuerto en Miami Nayib Bukele no puede viajar por avión y entonces él va a entrar por ese punto ciego y por eso ha mandado a cerrar el puerto de la libertad para que nadie lo vea cuando entra al país Nayib Bukele tiene a todos en cuarentena encerrados mientras él es el primero que viola la cuarentena porque ya salió del país mientras él pone restricciones a la población que no pueden salir él si sale él ha violado la cuarentena y el pueblo salvadoreño lo tiene encerrado miren así tiene el puerto de la libertad encerrado y no le quiso dar explicaciones al fiscal porque había cerrado el puerto porque no había razón porque no había razón miren Bukele en Miami ya disfrutando mientras los golondrinos los tienen cerrados en sus casas y ahora dicen los golondrinos yo estoy con Nayib Bukele han hecho un hashtag diciendo que están con Nayib Bukele Nayib Bukele está en Miami y ellos diciendo que están con Bukele así la ignorancia de estos golondrinos fanáticos de pocas de circo aquí estaban los mismos policías y no le quisieron dar información al fiscal Raúl Melara miren Bukele manda cerrar el puerto de la libertad según que dijo un comandante que lo habían cerrado porque habían mirado que había mucha gente que andaba mucha gente afuera que por eso lo habían cerrado miren ve los pescadores los pescadores que andan pescando les tiraron todos los pescados les hicieron perder todo miren allí Bukele el dictador primero llegó a cerrar la asamblea con militares llegó con militares a la asamblea y ahora se fue a cerrar el puerto de la libertad con militares Nayib Bukele quería combatir también las algas marinas cuando se contaminó el agua con militares mandó un montón de militares y a combatir las algas Nayib Bukele todo lo quiere combatir con militares esos son señas de que es un dictador es lo que hace un dictador cuando usa los militares para todo y lo mismo está haciendo Nayib Bukele usando los militares para cualquier cosa que pasen el sabor van los militares Nayib Bukele es un dictador y ahora quiere está violando la constitución porque ya le ordenaron de que no tiene que estar arrestando a la gente que está en cuarentena no la tienen que arrestar y Nayib Bukele sigue arrestando a la gente que está en cuarentena lo lleva a encerrarlos a contagiarlos lo lleva a los albergues tal vez la gente está alentada y la lleve a los albergues ya se enferma y Nayib Bukele está violando la constitución cuando él mismo juramentó que iba a respetar la constitución todos los decretos que que dieran la la corte de cuenta la corte de constitucional pero Bukele no respeta los decretos no le hace caso a nadie Bukele es un dictador miren todo lo que está haciendo Nayib Bukele en salvador Nayib Bukele no está combatiendo el coronavirus Nayib Bukele está combatiendo a la gente reprimiendo a la gente y también Nayib Bukele ya bloqueó al al presidente de derechos humanos José Miguel Vivanco ahora Bukele castiga la localidad del puerto de la libertad no le no le permite a la población salir a sus casas de sus casas ni siquiera para hacer compras o ir a la farmacia por tiempo indefinido miren Nayib Bukele no deja a la gente salir ni a comprar comida nada en el puerto de la libertad y tiene que salir la gente por comida tiene que salir a comprar comida aunque esté en cuarentena y Nayib Bukele no quiere quiere que muera la gente de hambre en las casas y según que va a tener cerrado un mes ahí el puerto de la libertad y aquí en california casi hay los mismos enfermos que en el salvador y aquí todo está abierto han cerrado los los centros comerciales las tiendas que no son esenciales sólo han dejado las cosas más esenciales pero la gente siempre sale aquí y aquí están los mismos enfermos que en el salvador pero Nayib Bukele está haciendo una dictadura reprimiendo a la gente Nayib Bukele está usando la enfermedad del coronavirus para hacer todo lo que él quiere y ahora ya quiere dejar el estado de sección ya permanente en el salvador eso es lo que quiere hacer Nayib Bukele que los diputados voten ya permanentemente el estado de sección la dictadura el toque de queda permanente en el salvador eso es lo que quiere hacer Bukele el dictadorcito de Bukele ahora todos están llamando dictador ve la asamblea legislativa y el puerto de la libertad son los escenarios donde Bukele dictador ha quedado en evidencia Bukele ya quedó en evidencia que es un dictador tiene señales de un dictador y los golondrinos fanáticos sólo aplaudiendo como focas ahí a Bukele pero ya cuando esté en una dictadura como en Venezuela que no vayan a estar llorando los golondrinos después no van a estar llorando ellos van a ser los culpables porque ellos mismos eligieron ellos mismos eligen a los presidentes los golondrinos son los mismos los golondrinos eligieron a Funes eligieron a Sánchez Serén y ahora han elegido a Bukele después cuando Bukele haga sus maldades va a decir ah que nos engañó que nos engañó y van a querer elegir otro así estos golondrinos son los que joden el país en salvador les deberían de quitar el dubio a los golondrinos que no puedan votar porque ellos son los que eligen los peores presidentes del salvador y después sólo se lavan las manos los hipócritas sólo dicen que los engañaron que ahora ahora dicen que fueron engañados por el fmln y después van a estar diciendo que fueron engañados por Nayib Bukele y los que sufrimos somos todos los alboreños por culpa de estos golondrinos fanáticos que antes fueron del fmln y ahora son focas de circo bueno gente aquí les dejo este vídeo nos vemos en otro próximo vídeo